Que si se anunció el Xbox One, que si el Resident Evil Revelation, que si el nuevo Tetris, muchas de estas cosas y más las vas a poder ver aquí en Malacatonche Express. Malacatonche Express ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que elante estén súper bien. Yo bien, yo soy Erriske y el día de hoy, bueno, pues ya saben que el anuncio del Xbox One, que si era el Xbox 720 o que si era de otro nombre, bueno, pues a mí le interesa porque ya todo el mundo lo vio. No a todos les gustó, se les hizo más bien como un tipo de videocassetera beta, de esas como viejitas. Y ya su anuncio todo bonito, ya saben, en 3D y demás. Pero muchos fans, si no es que la gran mayoría, se quejaron porque era como un tipo Stacy Malibu en los Simpsons, si se acuerdan, que bueno, pues cuando sacan una nueva Stacy ya no es compatible con los vestidos viejos. Eso debe ser, yo creo, por las boobies o algo así. Y bueno, pues los últimos rumores están indicando que probablemente esta consola llegue por ahí del 30 de noviembre y a un precio de 450 dólares. Así que por favor, pónganse a ahorrar. Y más adelante, el teaser del conejo estúpido de una producción de Junkie Monkey. No te la pierdas. ¿Ya vieron el nuevo avance, el nuevo trailer, el nuevo video de Superman, el hombre de acero? 14 de junio del 2013 es la fecha de estreno de esta película. Y en esta cinta el director Zack Snyder nos platica, nos cuenta un poquito más acerca de lo que pasa con el general South, quien ha lanzado un ultimátum a la tierra donde dice que si Superman no se rinde, no, 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 dice ya, no juego. Pues él se verá obligado, no es que él quiera, no, él se verá obligado a destruir la tierra. ¿Interesante? Claro, pero pues vamos a ver qué tal va todo el trabajo y qué tal les queda, porque la anterior de Superman pintaba muy chido y que la gente sí, arriba y todo, y como que hay gente que no la quiere ver ni en Blu-ray, ni en DVD. ¿Alguien dijo Tetris? Pues sí, viene una nueva entrega del Tetris por parte de Electronic Arts y este Tetris se llama Blitz. Pues ya ven que está tan de moda ahorita todos los juegos de juntar cosas de mismo color y deshacerlas. Bueno, hay que recordar que el abuelito fue el Tetris. Y en esta ocasión de la Apple App Store, también de la Google Play y Amazon App Store también se puede descargar. Y esto tiene una dinámica simple, eliminar líneas y obtener la mayor cantidad de puntos. Antes de que termine el tiempo. Simple, adictivo, dos cualidades de un juego que harán que las colas del banco y demás se te vayan así rapidísimo. Y cuenta con cosas innovadoras. Potenciadores, modo frenesí y tabla de líderes y comparación en Facebook. Ya saben que está de moda todo el mundo. Facebook, juegas, así. Y hablando de cosas románticos, vampiros y hombres lobo, pues déjenme les cuento que... Porque va a haber una nueva película de la autora creadora de Crepúsculo. La cual se llama El Huésped o The Host. Es imposible. Me, hermano. Nos cuenta la historia de un futuro donde ya nos invadieron. Ya, valió queso y llegan alienígenas y se apoderan de nuestro cuerpo y de nuestras almas. Y ya solo quedan poquitos humanos. Ya todo es diferente porque sí nos dieron pero con todo. Es entonces cuando Melanie Strider, una chavita que sufre un accidente, se ve obligada a, pues, aceptar en el interior de su cuerpo a un ente de estos. Al cual, para futuras referencias, se le llamará The Wonder. Quien ha tomado el control de su mente, pero no el de su alma, ni el de su corazón. Melanie luchará con todas sus fuerzas para que este ente no se apodere del alma de ella, ni del cuerpo. No importa lo que le haga. ¿Para qué? Pues, para reencontrarse con el amor de su vida. Un chavo que se llama Jared. Pégame, habita mi cuerpo, pero no me dejes. Taco de ojo con la mami Sao y Ronan. Y para las chavas de Max Irons. Estreno el 31 de mayo. Ahora sí, lo prometido es deuda. El primer teaser del Conejo Estupidete, una producción de Junkie Monkey. Vamos a verlo. Si le gustó, dale like al Facebook y suscríbete. Y bueno, pues sí, ya salió Resident Evil Revelations. Aquí algunas imágenes de los trajes del DLC, porque están bastante interesantes y chidos. Y es lo mismo que lo de 3DS, pero pues ya saben, con mejores gráficas y con algunos modos ahí por ahí extraños. Y pues ya queremos jugarlo, ¿no? Ya lo puedes obtener en tu tienda de videojuegos favorita, o tienda de autoservicio, o de prestigio. Donde tú quieras meses sin intereses, ojalá. Pues esto es todo por el Malacatón Express del día de hoy. Muchísimas gracias por ver, por comentar, por suscribirse, por darle like, por darle favoritos, por compartirlo en su mundo de Facebook. Bueno, muchísimas gracias por estar al pendiente de todos los videos. Además de que, bueno, pues los domingos andamos como el jefazo en el canal de YouTube La Central. Suscríbanse si les gusta la onda española y así con un español México y bastante padre. Bueno, está bueno. Bueno, yo soy Errisque, por favor, pórtense mal, pero cuídense bien y sonríen, que aún es gratis. Yo me borro. Hasta el próximo Malacatón Express. Ah, pero no se vayan porque tenemos imágenes de último momento de lo que viene en la edición de colección de Grand Theft Auto V. ¿Quieren ver? Vamos allá. Ahora sí, bye, bye. ¡Suscríbete al canal!